¿Conectas con Ángeles en cualquiera de sus episodios? 3 ¿Me dices dónde estás? ¿Conectas con Ángeles en cualquiera de sus episodios? ¿Conectas con Ángeles en cualquiera de sus episodios en cualquiera de sus episodios? Sí, pienso que es un hospital extraño porque, como te digo, es totalmente blanco, hasta el piso es blanco. Solo que veo, como te digo, veo personas que van y vienen con carpetas, cosas en la mano, pero son, se ven como humanos. Y lo que sí, bueno, van todos con vacas largas. ¿Los que tú observas a ti te detectan? Me ve, pero no, o sea, sí, se me ve y no me prestan atención, siguen de largo. ¿Y tú también estás vestida de blanco? Pues sí. ¿Tú también estás vestida de blanco? Por razón, no, no, no había notado que estoy, sí, tengo una vaca larga. Ah, muy bien, entonces, estás en busca de, del cuarto donde está Ángeles. Ya, llego a una habitación. Continúa. La habitación afuera dice AX-219PQ. Y me asomo, porque me atrae esa habitación, entro y está una chica, acostada en esa habitación, una joven que se parece a Ángeles, pero es mucho más joven. Es como una joven de unos 25 años. ¿Es esta línea de tiempo? No creo que sea esta línea de tiempo, porque me parece muy extraño, como te digo, la edificación, porque todos se hablan, pero los hospitales no son así. Ok, ¿los ves más modernos? Sí. Ok. ¿La habitación está sola? ¿Ella está sola? Ella está sola, está dormida. Lo que sí veo es que ella tiene de su brazo derecho, veo que le están, tiene esos aparatos que sirven para sacar sangre, suero. No veo que le estén sacando sangre, sino más bien como que le están pasando un tipo de suero o algún tipo de líquido, y el color que veo es como blanco, transparente. Ajá. Ella, como te digo, es una mujer joven, tiene el cabello castaño, pero es una trenza, y está dormida. ¿Veis en ocho o es el día? Es de diez. Bien, espera a ver qué sucede, y quién llega, y quién llega, y por qué. Ok, entran dos personas a la habitación, uno es un señor, un anciano, tiene los ojos marrones, y tiene el cabello blanco, barba blanca, pero la barba es como, está bien arreglada. Sí. Una barba corta. Y entra con una mujer de cabello negro, más joven, una mujer como de unos 36, 37 años, cabello negro, más joven negro, me preguntan que si yo estoy allí para tomar algún tipo de muestra, o algo que estoy haciendo yo ahí, que él le había pedido que no ingresara a nadie a la habitación de la paciente. O sea que ellos sí te detectan. Sí. ¿Ellos son médicos? ¿Los ves con bata blanca? A los dos los voy con bata blanca. Muy bien. Dile que tú estás ahí, visitando a la paciente. Me dice que le parece extraño porque él había olvidado las visitas. Ella necesita descansar. Sí, dile que tú necesitas saber qué es lo que le está inyectando. Me dice que le está pasando una solución, una solución para… que tiene que ver con los glóbulos blancos. Solución. Sí. Vía intravenosa. Vía intravenosa. que tiene, ella tiene el conteo de glóbulos blancos, salió muy bajo, y que le están pasando una solución que permite estabilizar o restituir el flujo de glóbulos blancos. ¿Eso dice? Sí. ¿Quién te dice? ¿El anciano o la mujer? El anciano. La mujer no ha abierto la boca. Pregúntale por… pregúntale por qué ella está allí en ese tratamiento. Porque está presentando problemas… fallos con el sistema inmunológico. Miras a los ojos a ese doctor y observas si es humano o no. Él es humano. Y la otra mujer que está con él también. Pregúntale por su nombre. Dice doctor Bruneich. 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 Déjame con él. A la voz de tres haces cambio. Uno… Dos… Tres haces cambio. Uno… Doctor Bruneich. ¿Me escuchas? Sí. Es que me hablo. A alguien que desea saber qué época es esa. ¿Qué lugar es ese primero que todo? Sabemos que es un hospital, pero es un hospital totalmente distinto al que nosotros conocemos. ¿Qué lugar es ese? Este es un centro de terapia, diagnóstico y rehabilitación para pacientes que tienen problemas graves con enfermedades incurables, también enfermedades mentales. Sí. El centro de rehabilitación se llama SIRTRA. 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 Sí. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? Alemania. Alemania. Es decir que ese centro de diagnóstico está en la Tierra. Sí. ¿Qué época es esa? Año. ¿Año? ¿2044. ¿Año dos mil cuarenta y cuatro? Sí. Año dos mil cuarenta y cuatro. Mi querido Dr. Bruneich, ¿me llama la atención esa línea de tiempo? Me llama la atención porque estás hablando conmigo. Porque tengo una paciente desde la línea de tiempo 2019 con problemas y veo que tú la tienes allí y es muy joven. Sí, es una joven de 18 años. Es una joven de 18 años. Sí, llevo aquí presentando problemas de cefalia. Sí. Constantemente, concediendo virus constantemente. Empezamos a hacer los diagnósticos y nos dimos cuenta que tiene su sistema inmunológico, lo tiene muy dañado. Y estamos investigando el porqué, porque no entendemos cómo una persona tan joven tiene esta patología tan agresiva. Sí, y tiene todo el historial registrado de la chica. Ella ingresó hace dos días. En muy mal estado. ¿Y su nombre? Su nombre es, ella se llama Lesber. Lesber. Lesber Brown. Es lo que sabemos de ella. Brown. Muy bien. Y es ingresada por un muy mal estado. Sí. Y se pudo realizar el diagnóstico preciso desde el punto de vista fisiológico. Sí, la estamos todavía investigando. O sea que no tienen el diagnóstico preciso. No, porque ella llegó, ella llegó a la sala de emergencia y se desvaneció. Sabemos cómo se llama por una tarjeta de identificación que ella te traía, una tarjeta de identificación electrónica. Y estamos tratando de ubicar a algún familiar, a alguien, porque no sabemos nada de ella. Ahorita le estamos haciendo todas las tomas de exámenes de SARS. O sea, estamos viendo qué le pasa y lo único que hemos notado anormal es lo que estoy comentando. El conteo de glóbulos blancos salió prácticamente escaso. Sí. Y se vislumbra una depresión inmunológica severa entonces. Sí. Y ahí faltan exámenes por revisar o por determinar. Sí. Por eso es que prohibí el ingreso de personas a esta habitación porque me parece un caso muy atípico. Aparte de que no hemos logrado ubicar a nadie que responda por ello. Sí. Entonces la tengo aislada. Entiendo. ¿Tú eres el director del hospital? Sí. ¿Y la doctora que te acompaña? Ella trabaja en el área de inmunología. En el área de inmunología. Sí. ¿Y qué edad tienes allí? ¿Te ves un poco avanzado de edad? Sí. Ya tengo 72 años. ¿Puedes tener acceso al resto de los exámenes para tratar, para definir si hay un diagnóstico preciso? Sí, bueno, puedo solicitar que me entreguen todos los exámenes que se le han hecho. Haz la solicitud y que te los traigan. Bueno, me dicen, estoy haciendo la solicitud. Ya me van a traer todos los exámenes. Cuando los tengas, cuando los tengas, los revisas y me confirma si hay una patología definida o no encuentran nada. Bueno, pues estoy revisando los exámenes, todos los demás valores de su sangre está bien, o sea, todo está bien. Sí. Excepto lo que estoy diciendo, el contador de los glóbulos blancos está muy por debajo del nivel. No le veo, sí, no tiene otro particular. Todo está bien. Estaba pensando, le quiero mandar hacer un electrocardiograma, también le quiero mandar hacer una tomografía computarizada del cerebro. A ver qué encuentro. No están ordenados todavía esos exámenes. Veo que no ha cambiado mucho la tecnología época 2019, época 2044, excepto el tipo de construcción de ese hospital. Uno, dos. Veo que estoy ante un posible caso de reencarnación línea de tiempo futura. Y es lo que me llama poderosamente la atención. Bueno, no sé de qué me estás hablando sobre el tema de reencarnación. Yo te estoy explicando, han habido avances tecnológicos en algunos equipos, todos los equipos que se utilizaban anteriormente. Los tomógrafos actualmente son mucho más avanzados. Sí. Los resultados de una toma de sangre que anteriormente se daban en horas, ya actualmente tú puedes procesar toda la química y se te da en 15 minutos aproximadamente. Ya tienes todo un resultado completo de toda la... Entiendo, pero no va más allá de analizar la parte fisiológica humana. Estoy, como te digo, estoy revisando todos los exámenes preliminares que le pedí al paciente y no consigo nada que me lleve a la conclusión del por qué tiene esta patología. Sí. Te pregunto, ella cuando llega a urgencia se desmaya y continúa desmayada y tiene dos días allí en ese estado. Sí. Ahora tú me estás viendo. Sí, te estoy viendo. Es decir que desde la línea de tiempo 2019, me he trasladado a la línea de tiempo 2044. No creo que lo entiendas mucho, pero quiero saber por qué ella no se ha despertado y tiene varios días, dos días desmayada. Y quiero saber por qué la paciente que tengo del 2019 la muestran en el 2024. ¿Me permites? Sí. Sí. Adelante. No entiendo, realmente no entiendo lo que me estás explicando, no lo entiendo muy bien. Aparte de que soy muy escéptico, pero haz lo que tenga que hacer. ¿Me estás viendo? Sí. Muy bien. Observa, observa a la doctora que se coloca frente a mí. Sí. Ahora tú me dices si yo defino si es humana o no es humana. Ella se aleja. Ella se aleja. Sí. Vamos a averiguarlo entonces. Déjame con Lisset. ¿Quieres seguir toda la investigación? Sí. Sí. Que se hace a qué es lo que está pasando. Bien. Entonces, déjame, pregúntale por qué se aleja. Que te tiene miedo. Le darte a tu proceso. ¿Y cómo se llama? Se siente incómoda, se siente incómoda. ¿Y cómo se llama la doctora? La doctora se llama Karen. 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 Karen Schertoms. Karen Schertoms. Alemania. Déjame con Lisset. Haz cambio. Ahora. Lisset, ¿me escuchas? Sí, Lisset. ¿Estás observando a la doctora? Sí. Ella, desde que tú desaste, ella se empezó a mostrar inquieta. El doctor se está tranquilo, respondiendo lo que tiene que responder. Pero ella sí la empecé a notar como inquieta. No se sentía cómoda con tu presente. Y cuando ella me detectó a mí, yo sí noté que me estaba mirando así como con mucha expectativa. Así como. Dile que se acerque. No quiere. Dile que lo haga. O si no, tú te acercas a ella, ya está. Ya se acercó lo suficiente. Déjame hablar con Karen. A la voz de tres haces cambio. Uno. Dos. Haces cambio. Tres. Karen, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Y por qué te alejas? No, me agrada. ¿Qué es lo que no te agrada? Tu energía. ¿Acaso tú eres diferente a mí? Te siento diferente. Eres diferente. Emanas un poder energético bastante brutal. Que me hace sentir ahogada aquí en la habitación. Quiero salir. Pero eso no le sucede al doctor. Sí, él está... Al contrario, le es agradable. Sí, él se siente cómodo contigo, pero yo no. Yo me quiero ir. No voy a ir. ¿Quién recibió a la chica que está ahí en urgencias? Una enfermera que me llamó a mí. ¿Una enfermera que te llamó a ti? Sí. ¿Y desde entonces no has recuperado el conocimiento? No. ¿Me inyectaste algo a partir de colocar ese suero que estás colocando? Siguiendo las instrucciones del doctor solamente se colocó un suero. O sea que solo le han inyectado el suero. Sí. Y le hemos tomado muestras de sangre. Se le van a continuar haciéndole el examen y ya he escuchado al doctor que dijo que se le iba a hacer alguna tomografía para ver si hay daño cerebral o qué. Te debes mirarte a los ojos para saber si eres humano o no. O qué. Me he tomado. Entonces mírate tú pues. Ahí hay un espejo en ese salón. En ese cuarto. AX219PQ. Acércate al espejo. Mírate a los ojos. ¿Qué tienen mis ojos? ¿Los ves igualitos al de un humano o los ves distintos? Los veo diferentes. ¿Y en qué radica la diferencia? Las pupilas. ¿Alargadas? Sí. ¿Y consideras que es normal? Es normal para la gente de mi raza. ¿El ser que representa esa pupila se está camuflando como humana o el ser está metido en un cuerpo humano? Se está camuflando. Se está camuflando. Ya me convierto. ¿Troba la forma original entonces? Ya me estás viendo. Descríbete. Soy un ser de raza rectil. Soy de color verde y negro. Tengo escamas. Tengo cola. Cada alargada. Ojos amarillos. Tengo cuatro dedos. Tengo un nido aproximadamente cuatro metros en tu sistema métrico humano. ¿Tu nombre? Real. Arcot. Con H. Arcot. ¿Y qué hace el médico cuando te ve que te transformas? Se sorprende mucho. No puede creerlo que está bien. Ya. Veo que no ha avanzado la Tierra. O no ha avanzado la tecnología en relación a la que conocemos línea de tiempo 2019. Te pregunto. Han habido pocos avances porque no se ha permitido que el hombre avance más. Solamente los avances han sido en el área de comunicaciones, telecomunicaciones. Ciertas áreas científicas sí han habido avances pero no se han permitido que salgan a la luz pública. Y avances a nivel de tecnología bélica. ¿Qué significa que yo conecte con ángeles línea de tiempo 2019 y me trasladen a la línea de tiempo 2044? Una habitación en un hospital ligeramente distinto al que conocemos y un reptil camuflado como humano. Es decir, que no ha cambiado mucho el control. No, más bien hemos agudizado más los controles sobre los humanos porque ha habido una oleada de conocimiento de los humanos acercados a nosotros y cada vez están más atentos. Nosotros necesitamos el carácter de mejor camuflajeado. Es decir, que resolvieron parte del problema en el que ustedes incursionaron línea de tiempo 2019. ¿Y cómo lo resolvieron? Con tecnologías innovadoras. Permitimos, se logró conseguir un paliativo para mantener el holograma todo directivo. ¿A ti te enviaron a controlar y a supervisar a esa paciente que está ahí, 19 años? Sí. Yo lo vengo controlando a él. Sí. Diferente en esta paciencia. Y esa línea de tiempo 2044 es justo. ¿La reencarnación inmediatamente posterior a la del 2019? No, es paralela. Ah, es paralela. Ella todavía en el 2019 es una mujer ya, es una mujer ya más de, entre 40 y 50 años, más de 50 años. Entiendo. Pero en esta todavía ya es una línea paralela. Es decir, que estamos ante un mundo, una copia del planeta Tierra, línea de tiempo paralelo. Sí. ¿Y también es un holograma? Sí, sigue siendo parte del holograma. Sí. Solo que es una, digamos, desviación. Una reprogramación. Una reprogramación a nivel del plano. Ya, interesante lo que estás diciendo. Es decir, que estoy descubriendo que están utilizando una tecnología para crear un sistema. paralelo a este holograma y garantizar el control de los seres humanos en esa otra línea de tiempo. Correcto. Correcto. Ya te he suministrado demasiada información. No. No. Presumo que me puedo ver. No, estás bajo. Espera. Me da mucho calor. Estás bajo mi línea de tiempo, bajo mi voluntad y todavía falta mucho por preguntar. ¿Quién es un científico? ¿Quién es el creador de esa línea de tiempo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Llámalo. Trayon. Es un científico. Trayon. 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 Ah, Trayon. T-R-A-Y-O. Trayon. 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 ¿Es un científico? Trayon. ¿Jerarquía? Es una jerarquía, es reptil, sí. Ah, es un reptil. Es un reptil, pero él está asesorado por grises, de raza gris, que son científicos de alta tecnología. Trayon. 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 Sí. ¿Al holograma? Sí. A ustedes se les había indicado en diferentes líneas de tiempo que el holograma no iba a desaparecer. Se estaban trabajando en paliativos, como decimos nosotros, en paliativos, ya que realmente el holograma que sostiene el planeta Tierra para tu época estaba presentando fallos. Sí. Sí, le falló la tecnología, muchos déjà vu, contrarios, opuestos que no son contrarios sino complementarios, puntos extremos en ambos lados y no pudieron ustedes resolver prácticamente y les toca crear esta línea de tiempo paralela. ¿Es así? Sí. Sí. Así se mantiene la continuidad y el control, principalmente el control. En estas líneas de tiempo atacamos, somos más agresivos en la parte del sistema físico, en causar enfermedades en el sistema físico. Desde allí mantenemos el control, aparte de que en esta línea de tiempo el control económico es mucho más fuerte. ¿Dónde está la línea de tiempo paralela? Sí. Ok. Los humanos prácticamente son esclavos del control económico, de la economía mundial. Está muy deprimida y por lo tanto se ejerce un control bastante bajo sobre el humano. Salud, economía y tecnología. Eran las tres bastiones. Ok. ¿Y ustedes creen que resolvieron en esa línea de tiempo todas las fallas del holograma 2019? No. No. Todavía. Todavía se sigue trabajando. Pues sí, sí. Hay una falla. Hay una falla porque si lo hubieran resuelto, Ángeles, línea de tiempo 2019, no hubiera visto en cuanto a las batas blancas que le agarran y tratar de impedir inyectar a su hija con una jeringa grande. ¿En cuál cuarto está la hija de Ángeles ahí en ese hospital tuyo? Sí. Se encuentra en el ala norte del segundo nivel sur, la zona se llama Quantum AX-28. A la norte del segundo nivel sur, zona Quantum AX-28, lugar donde está la hija de Begoña. Sí. Muy bien. ¿Y por qué le quieren inyectar la hija de Ángeles? ¿Por qué le quieren inyectar algo como exagerado según lo que vio Ángeles? Sí. Es una sustancia, a ella se le están haciendo, se le están tomando muestras. Muestras de todo su sistema, todo el tejido y todas sus partes a nivel del sistema reproductor. Básicamente, estamos extrayendo su sistema reproductor por partes. De esa manera, se desean construir, se está trabajando también un tipo de hibridación. Por lo cual, se le está inyectando un líquido que facilita la ampliación celular en ese sistema en particular. Sí, garantizan, garantizan el sostenimiento de la base genética reptil y impiden básicamente la expansión del soporte luz que ella pueda tener allí. Correcto. ¿Es el mismo porcentaje ese soporte luz o lo redujeron? El soporte luz para esta línea de tiempo está en un 0,98%. Es prácticamente una transhumanización perfecta. Y están creando, están garantizando la creación del humano para convivir con ustedes en esa otra línea de tiempo. Sí, correcto. Deduzco que es la cuarta dimensión. Deduces bien. Esta es la cuarta dimensión, correcto. Parte alta. Llama a crayón. A crayón. Ya está, ya está en camino. Muy bien. Obsérvalo. Ya llegó. Descríbelo cómo es. Él es una jerarquía reptil, su color es amarillo con verde y blanco. Mide aproximadamente 5 metros. Tiene alas y colas, cuatro dedos. Sí. Tiene protuberancias a nivel de sus hombros. Sí. Es el jefe del centro científico del planeta al que yo pertenezco. Jefe científico. Sí. Es el encargado de todas las investigaciones y de todos los desarrollos e implementaciones a nivel de, principalmente de ciencia y tecnología. Me dijiste que cuánto, cuánto era la altura. Cinco metros aproximadamente. Déjame con él. Haz cambio. Dos. Haz cambio. Tres. Déjame con Trayon. Trayon, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Veo que estás interviniendo. Pues no me queda de otra. Acabo de descubrir un plan perfecto. Gracias. Quisiera saber cuál es la tecnología, cuál es la tecnología que se empleó para crear esa línea paralela. Es tecnología que no creo que conozca. A ver, dice, dice este reptil que estaba camuflado en la doctora, que tú eres un científico y el creador de la línea de tiempo paralela, ¿es así? Sí. La tecnología, la tecnología te puedo dar el nombre de la tecnología bajo mi control. Se llama Prex. 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 Prexion 54. Tecnología Prexion. Prexion 54Q. Prexion 54Q. Prexion 54Q. Básicamente, divido el tiempo a nivel, divido el tiempo en partículas. Ajá. Y a cada una de esas partículas, básicamente le hago una cronometrización exacta del momento justo en el cual pueden unirse, pueden desplazarse, pueden ampliarse. De esa manera, lo voy a empezar a construir portales alternativos, los cuales podían irse a futuro, pueden irse a pasado. Y auto viste toda la información del holograma en la estructuración de esas partículas en base a tu agua, fundamental para materializar o condensar la materia y creaste Prexion 54Q. Sí, correcto. De esa manera lo vamos a construir, no solamente esta línea paralela, hemos construido otra. A ver, a ver, mi pregunta es, solamente creaste una copia del planeta Tierra o de este holograma ahí en cuarta dimensión, o también creaste un sistema completo. No, solamente en la Tierra, solamente la copia del holograma. Ah, solamente la copia del holograma. Sí. ¿Y por qué fallaron? Me estoy dando cuenta desde la línea del tiempo 2019. Fallaron en los humanos. Sí, porque a pesar de reducir el aspecto luz en los humanos de esta línea de tiempo, aún se siguen estableciendo conexiones con otras líneas de tiempo. ¿Y quién hizo el ensamblaje? ¿Quién hizo la reducción? Uno de mis científicos que es de raza gris. Él ha venido estudiando, él ha venido estudiando la genética luz en los humanos. Científicos grises, ¿cuántos tienes? Yo tengo a mi mando, tengo en total 5600 científicos de raza gris. 5600 científicos grises. Cifra exacta de humanos en esa línea de tiempo. ¿Bajo mi control? Sí, tienes a un planeta completo. No tengo lo suficiente de humanos. Tengo en total 26.812.425. Aspectos físicos viviendo ahí en cuarta dimensión. Planeta creado bajo prexium 54Q. Sí. Por división de partículas y reorganización en cuarto estado de la materia. ¿Es así? Correcto. Muy bien. ¿Y son todos los humanos, todos los aspectos físicos en esa línea de tiempo? Que tengo bajo mi control, sí. ¿Bajo tu control? Sí. ¿Y los humanos luz de esos aspectos físicos están ahí también atrapados? Sí, pero no en esta área, los tenemos en otra dimensión. Ah, ese está en tu planeta. Sí. Los humanos luz en tu planeta. ¿Y cómo se llama tu planeta? Trae... Mi planeta se llama Krakichata. No, deletréamelo. K-R-E-C-H-K-C-U-K-C-H-M-T. Bueno, vamos a reducirlo. ¿En qué parte de la cuarta dimensión está K'rex Ko? ¿En qué constelación me estás preguntando? ¿O estamos en la parte alta de la cuarta dimensión muy cercano a la quinta dimensión? Me entiendo. ¿Y qué constelación? Alfa Centauro. Alfa Centauro. Alfa Centauro. ¿Y cuál es el objetivo de crear ese mundo paralelo? ¿En dónde está ubicado ese planeta, esa copia, ese mundo paralelo? Alfa Centauro. Me refiero, me refiero si está en el mismo nivel del tuyo o lo tienes más abajo. No, lo tengo al mismo nivel de mi planeta. ¿Y qué es lo que buscas con reducir el porcentaje luz y tener a un humano idéntico en esa parte de la cuarta dimensión? Perpetuar control. Perpetuar el control. ¿Es una especie de transhumanización garantizada en cuarta dimensión? Sí. ¿Es decir que ustedes fracasaron acá en la línea de tiempo actual en 2019? Sí, estoy hablando contigo porque evidentemente hubo un fallo. En algún microsegundo hubo alguna fuga que te permitió a ti contactar conmigo. Claro, por supuesto. Y esa falla estuvo en ángeles a raíz de la visión que ella tuvo. Y justamente por esa visión nos trasladamos a la línea de tiempo 2044. No pueden hacerles ustedes las cosas perfectas. Tú eres un científico y eres un reptil, eres una jerarquía. Sí. ¿Cómo trabajaste desde la línea de tiempo? Tengo entendido por toda tu historia y por la conexión que he establecido que eres el jefe de todos estos reptiles y controlaste a ángeles en la línea de tiempo 2019. Todo el tiempo y quién sabe cuántas reencarnaciones más. Sí. El mantener el control sobre los humanos me ha permitido, trabajando sobre sus copias, generar este tipo de eventos de líneas para el evento. ¿Y cómo llegaste a la parte alta de la cuarta dimensión, cerquita? Es decir, como el umbral de la quinta dimensión. Sí, nos hemos estado trabajando a nivel de tecnología avanzada, hemos logrado movernos hasta estar bastante cerca de la quinta dimensión. ¿Y cómo consiguieron ensamblar un pequeño porcentaje en el humano fisiológico del humano luz en esa parte, en esa línea paralela? Logramos extraer una pequeña partícula del gen luz de un humano y a través de ahí logramos hacer la asamblea. Muy bien. ¿Cuántos científicos como tú hay? 10 millones, 10 millones 30 mil. 10 millones 30 mil científicos. ¿Y tienes bajo tu mando cuántos reptiles de baja categoría? ¿De baja categoría? De baja categoría. Tengo 18 millones 954 mil. Y a 5600 reptiles y en el grises científicos. Sí. Muy bien. ¿Y cuántos de los tuyos operaste en la Tierra línea de tiempo 2019? En tu línea de tiempo operando somos 8 millones 313 mil 104. ¿Y tenías algún centro de operaciones en la Tierra? Sí, en diversas zonas, en Europa, en Asia. ¿Los aspectos físicos de lo que hablas, 26 millones 212, es representación de los aspectos físicos línea de tiempo 2019? Sí. Correcto. Me vas a tener que acompañar a la línea de tiempo 2019 frente a Ángeles. Frente a Ángeles. A la voz de tres. Los lamento por ti, pero volvieron a fracasar. No es la primera vez que me encuentro con planes en las que me muestran líneas de tiempo futuras y prácticamente se descubre toda una intención. Deduzco que el objetivo de esa línea de tiempo es garantizar totalmente la transhumanización y la convivencia de los aspectos físicos con ustedes y sostener todo ese sistema a partir de la energía de los humanos luz. Es 100% correcto lo que dices. Te pregunto, ¿es experimental el proceso descubierto en línea de tiempo 2044? Sí, estamos en fase de experimentación. Nos trasladamos a la línea de tiempo 2019 frente a Ángeles. Ahora, cuando estés frente a ella, me lo dices. Estoy frente de las partes físicas. Dile a la entidad reptil que la ha controlado todo el tiempo que salga de su cuerpo. Lo estás haciendo en tu idioma. Sí, ya salió. Muy bien. Mércoles. ¿Cuántas reencarnaciones controlando a Ángeles a través de Carcos, aspectos físicos? 21. 21. 21 encarnación. Ordenale a Ángeles que proceda a extraer todos los implantes que le tiene Ángeles en línea de tiempo 2019. Ahora y que lo haga con cuidado. Con cuidado. Yo estoy ahí observando. Arcos, que o sea a la remoción de los implantes iniciando por la línea, por la zona cebda. Hay que eliminar implantes en la zona anual de la glándula pineal, en el tálamo, en el icotálamo, en ese de velo. Perfecto. A partir de la tarea cebda, comienza con la cervical. Supongo que disponen de una tecnología de punta. Sí. De hecho, si tú afinas tu visión, no vas a poder ni siquiera ver los implantes. Son tan diminutos y tan prácticamente invisibles, pero son muy potentes. Pero son... La base de tu tecnología sigue siendo electrónica o la base de tu tecnología, esa base, es por ADN? Ambas. Ah, la combinaste. Sí, ambas. Interesante. Estamos... Se está removiendo ya todos los implantes a nivel de toda la columna vertebral, los cuales llegan hasta la media. Sí. Y tiene implantes a nivel de la zona cardíaca, en el cual nosotros estábamos inhibiendo el funcionamiento, no solamente orgánico del corazón, sino también inhibiendo su conexión luz. Entiendo. O sea que los humanos los tienen atrapados desde la línea de tiempo 2019, y en esa otra línea de tiempo continuaron con el atrapado. Correcto. Y hace parte de todos los humanos los que tienes allí atrapados. Y estamos ya removiendo los implantes que tienes colocados a nivel del área pulmonar. Ajá. De a dos tiempos cada hora en su tiempo de respeto. La temperatura normal igual no registraba un aumento en el termómetro, pero ¿era bien desagradable? Sí, porque a causa de... nosotros tenemos sistemas de enfermiento y también sistemas calóricos asociados a estos tipos de implantes que causaban desajustes en la temperatura corporal. Quiero preguntarte algo que me llama la atención. Aquí nosotros tenemos un promedio de 100, 120 años de vida física y se sostiene y se garantiza a raíz del gen luz que opera en el núcleo de las células. Si no tuviéramos ese gen luz, no viviéramos ni 30 años. ¿Cuál es el promedio de existencia diseñado para el humano en esa otra línea de tiempo? Máximo 50 años. ¿Tan poquito? Sí. Porque nosotros nos aprovechamos de la edad productiva del humano en su juventud y a los 50 años puede ser desechado. O sea que por eso dices que es peor esa línea de tiempo que esta. Sí. Es decir que diseñaron diseñaron un mundo con mayor tecnología, mayor control, mayor sufrimiento. Sí. Porque el ser humano en esa línea de tiempo está completamente dedicado a trabajar, a no tener vida como la tienen ustedes en otras líneas de tiempo, vida social. Se puede decir que están diseñados como si fueran robots. Y a los 50 años y al cumplir su ciclo de vida son desechados. Completamente esclavos y por eso a la edad que llega esta chica a 18 años, 19 años se desmaya. Sí. Perfecto. Sobrecarga, sobrecarga energética de fluidos en su cuerpo. ¿Y qué han hecho con los humanos que han capturado y están desencarnados? Es decir, línea de tiempo 2019, humanos vivos y línea de tiempo 2019 desencarnados. Los tenemos en un área en el cual se les está preparando y se les está haciendo borrado en memoria. Y generándoles nueva información para que sean reinsertados en la nueva línea de aquí. En la nueva línea. Es decir que tienes a su madre fallecida justo y tienes a su padre. Sí. Muy bien. Cuando Hardcore termine de extraer todos los implantes en ángeles, ¿me lo dices? Está ya terminando. Solo falta eliminar un… Se habían colocado unos dispositivos a nivel de su área en todo el sistema visual. Sí. Porque básicamente allí se le estaba haciendo una distorsión de la realidad, de su realidad. Sí. Por lo cual esos implantes vendrían siendo como una especie de lentes de alta precisión. Por eso la anomalía física siempre produce daño colateral. Sí. Ya están todos los implantes removidos. Eso para los últimos. A la edad de 15 años sueña con tres seres que se la querían llevar. Ella ha sido atrapada en otras líneas de tiempo. Esos tres seres eran básicamente… eran seres bajo mi mando. No se la… no la llevaban, pero sí era una advertencia. 21 reencarnaciones. Bien. Toda una experiencia, toda una información, toda una historia de ustedes con los humanos descifrada justo en esta línea de tiempo 2019. Vuelven y fracasan. Creo que ya esta conversación debe de terminar. Perfecto. Me llevas… vamos a tu planeta, a tu línea de tiempo. A tu planeta 2024, línea de tiempo 2024. Ustedes nada más. Te paras frente al humano luz de ángeles. Sí. Estás observando mi tecnología. Estás viendo cómo tengo los humanos luzes. ¿Cómo lo ves? Sí, entiendo. Es una… es última… es última tecnología de punta. Igualdad, Excelión se encarga de mantener la… Excelión la desactivan. ¿No dices cómo ellos lo hacen ahora? Básicamente están… Obteniendo toda la información de mi cerebro. Están sacando una… están extrayendo… Bueno, están sacando una copia de mi cerebro de toda la información de cómo funciona mi tecnología. A raíz de ahí, ellos logran encontrar y descifrar los códigos para desactivar todo el sistema. Los… los… los humanos lucen cifras… es idéntica a los aspectos físicos. 26 millones… doscientos doce mil cuatrocientos veinticinco. Sí. Exacto. Ya están libres. Y están ahí en tu planeta, Kretschku. Sí. Observa su liberación. Están todos ya en fuera. Libres. Los aspectos físicos los tienes en la… en la línea paralela, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien. Llamas a todos los científicos. Bien. Millones, treinta mil científicos idénticos a ti que lleguen a tu planeta Kretschku. Se trasladan… Llamas… 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 Llamas a todos los reptiles. Sí, yo les estoy enviando las… las señales… respectivas… bajo mi mando. Y… Llamas… 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 Llamas a todos los grises que se trasladen a tu planeta Kretschku. Todos los que tienes en la línea de tiempo 2019. Me dices cuántas naves operabas, ¿con cuántas naves operabas? 52. Centro de operaciones en nodrizas. En nodrizas, sí. Seis nodrizas. Perfecto, desalojas el planeta. Ya está a la orden. Ya vienen en… ya vienen en camino. Ya están materializando aquí en mi presencia. ¿Y cómo es tu planeta Kretschku? ¿Tienes una tecnología como para acercarte a los umbrales de la quinta dimensión? ¿Una tecnología para crear una línea de tiempo planeta-tierra holograma paralela? ¿Tienes una tecnología incluso para ensamblar un mínimo porcentaje de luz en los aspectos físicos en esa línea paralela? ¿Cómo es ese planeta tuyo? Está lleno de minerales, de diamantes. Por medio de la energía diamantina se logra construir cualquier tipo de dispositivo porque es puro, su componente es puro. O sea que por eso te acercaste a la cuarta dimensión, al umbral de la quinta dimensión. Sí. Pura tecnología. Ya tengo todas mis tropas. Están todas reunidas. Ya llegaron todas las naves. Me falta hacerte una pregunta antes que desaparezca tu raza, desaparezca tus naves, desaparezcan tus laboratorios y desaparezca tu planeta Kretschku. El porcentaje de tu cerebro. Para gobernar y ser el director de ese proyecto línea de tiempo. ¿Quieres saber el porcentaje de mi cerebro? Sí. 125.5324. O sea que eres una jerarquía inteligente. ¿Y qué pasó con los dragones? Hazme una remembranza de las jerarquías draconianas en línea de tiempo 2044. ¿Por qué te permitieron alcanzar ese nivel? Porque existen todavía 48 jerarquías draconianas que tienen niveles similares al que yo tengo. ¿Y están por encima de ti? Sí. Muy bien. ¿Y no se les ha ocurrido algo parecido a lo tuyo? Sí. Claro. Claro. Claro que sí. Bien, ya llegaré con ellas. ¿La pérdida que ellos han tenido de Alpha Draconis la han podido recuperar o no? No. No se ha podido recuperar. Pero se han construido, se han generado nuevos mundos, nuevos sistemas en otras constelaciones. Ok. Ellos ya saben que fracasaron con el ser humano. Ya saben que lo perdieron. Saben que el holograma está siendo desactivado, no desmantelado. Hay una diferencia enorme. Saben que la sustentación del holograma también ustedes la perdieron. Y ahora saben lo que te está sucediendo a ti con tu planeta Cresco y con tu línea paralela. ¿Es así? Sí. Todos, absolutamente todos están informados de lo que está sucediendo. Tu planeta desaparece. En este momento. Veo que todos los humanos luz se activan, todos los humanos luz se activan y básicamente generan un campo energético de mucho poder, el cual comienza a destruir a nivel molecular todo lo que contiene mi planeta. Incluyendo todos mis equipos, todas mis instalaciones y todos los seres que habitaban aquí. Están siendo desmembrados, desintegrados y pequeñas moléculas. Y así se van desintegrando. Perfecto. Es decir que utilizan una tecnología similar a la Frexion 54Q, pero con mayor potencia. Sí, porque ese ser, ese ser Excelion tomó una copia, una información de mí y debe haber descifrado mi tecnología y está utilizando algo similar pero en mayor potencia. Debe ser similar para poder desaparecer lo que ustedes mismos han creado. Sí, pero con mucho mayor potencia. Ley de complementarios que nunca son contrarios sino, o sea ley de opuestos que nunca son contrarios sino complementarios. Ya ha desaparecido todo, ya no tengo absolutamente nada. Ahora nos trasladamos al planeta, línea al planeta paralelo 2044. Sí. Recuperan los humanos luz a todos los aspectos físicos que tienes allí y ahora tú me dices cómo el humano luz de ángeles recupera a esa niña que está ahí en esa habitación. Veo que ese humano luz básicamente saca como una copia holográfica del aspecto físico y comienza a generar un proceso de reconstrucción. Observa el ensamblaje de la parte luz a nivel celular, esa es la reconstrucción a la que, la que debes manifestar. Sí, básicamente eso es lo que está haciendo. Está haciendo una reconstrucción completa a nivel celular y luego, ya que está al 100% ya finalizado el proceso, lo complementa con el aspecto físico nuevamente y se genera la fusión. Muy bien. ¿Se levanta de la cama? Sí, se despierta. Está despierta. Muy bien. Y abre los ojos. ¿La ves en toda la plenitud del humano luz? Sí. Está, no se ve para nada enferma, se ve muy restituida. Muy bien. Muy bien, Tryon. Déjame con el doctor Bruneis. Haz cambio. Ahora. Tú quedas ahí, no te puedes mover. Quedas bajo mi línea de tiempo. Haz cambio. Uno, dos, tres. Bruneis, ¿me escuchas? Sí, sí, bueno, hombre, estoy intentando colocar lógicamente estos eventos que he estado observando porque no los entiendo muy bien, pero me estás indicando que te manejas en tiempos. Es decir, que me acompañaste. Sí. Es asombroso todo lo que acabo de ver, espero que no se me olvide. Tú eres un humano, un aspecto físico que pertenece a un humano luz, estás codificado para hacer lo que haces. Sí. Observa tu humano luz, ahí lo tienes, tú eres también un buen hombre. Sí, lo estoy viendo. Muy bien. ¿Quieres que ingrese en tu cuerpo? Sí, si es posible me gustaría. Claro, es la única manera, te recuperan porque esa línea de tiempo va a desaparecer. Antes, antes observa al humano luz de ángeles eliminar a este Harcots. Asombrosamente veo que ese humano luz abre como una pantalla y desborra, es la forma más sencilla que tengo de explicar, borra a nivel molecular de este ser completamente. Ya lo desmaterializó. Era el reptil que tomaba la forma de la doctora que te acompañaba. Sí, sí. Es una perra. ¿Habrán otros como ese aquí en este centro? Porque ¿cómo saber? Tienes la posibilidad de destruir a todos los que tengan aquí que sean como ellos. Ya están eliminados. Así me siento más tranquilo, más seguro. Y todos los aspectos físicos que tenías allí ya están recuperados. Todos. Muy bien. Así me siento. Solo estás observando el proceso directamente por causa directa, justamente el proceso de esta chica ángeles línea de tiempo 2044. Muy bien. ¿Listo entonces para disfrutar la conexión humano-luz? Sí, gracias. Déjame con Lisset, haz cambio. Lisset, ¿me escuchas? Sí, güey. Muy bien. Identifícame el humano-luz de ángeles, por favor. Ok, te voy a deletrar el nombre, es K-U-L-Y-M-Y-N-E-O. ¿Cúlmin-N-I-O? Sí, dul-min-N-I-O. Lisset, es de la diecinueve ed. Sí. Very good, is the uneve ed? ¿Diez y nueve edad? Sí. Muy bien. Déjame de nuevo con Trayon Haz cambio Trayon, ¿me escuchas? Te escucho Eliminado el reptil Harcourt Que se hacía pasar por la doctora Sí, ya observé Puede ser testigo de su eliminación Perfecto, ahora tú quedas ahí Encerrado en una cúpula Se protegen Y tú observas la eliminación De ese planeta, tierra Línea de tiempo paralela 2044 Observa como lo desaparecen Los humanos luz y me lo dice Sí, básicamente Yo he logrado recifrar De los códigos en los cuales yo estaba Haciendo la Complexión molecular Ellos básicamente Están Generando Nuevos códigos Que permiten Realizar La desconexión De cada una de esas Puertas de tiempo Ok Perfecto Ya cuando no veas tu línea Y tu creación ¿Te lo dices? Sí, están realizando el proceso inverso Básicamente están Realizando el proceso inverso Para la desconexión de todo el sistema Perfecto Perfecto Muy bien Ya Ya fue eliminado Nos trasladamos ahora a la casa Del lugar de residencia de Ángeles Observa Esa niña de 19 años Fusionada con el humano luz Culmineo Y nos trasladamos al lugar de residencia de Ángeles Línea de tiempo 2019 Sí ¿Ya estás ahí? Sí Observa a Excelión A Lefsey Culmineo Limpiar la casa Limpiar ese lugar Limpiar A los aspectos físicos Que se encuentran allí En la casa real de Ángeles Es un sótano ¿Por qué ella está viviendo ahí en ese sótano? Quería salirse de ahí Y le metieron 23 años ahí Porque Era necesario que ella viviera En un lugar que estuviese debajo del nivel terrestre A nivel vibracional Le da conveniente Allí colocamos Un sistema de enrejado electromagnético Por el cual ella no podía moverse Ok Observa entonces La desaparición De todas las malas energías Y la conexión con ustedes Y todo lo que puedan tener ahí en ese lugar Desaparece Y lo llenan de luz Sí Están eliminando todo El sistema de rejillas Electromagnéticos Que fue diseñado Más columnas también En energía Electromagnética Ya todo ha sido eliminado Observa a sus padres Felices Contentos con ángeles Observa a su padre y a su madre Se suman en un abrazo Y los humanos luz Ahí con ellos Sí Correcto Sí Ya esos Esos seres están desimplantados Y Están deseosos de seguir Observa que su madre justa Y el señor ángel Se despiden de ángeles Son trasladados a la quinta dimensión Observo Que se abre un portal Sí Los humanos luz Abren un portal Que observo mucha luz dentro Y veo que Los humanos luz De esos De esos Desencarnados Pasan El portal Y lo cierran nuevamente Tú vas a ser Tú vas a ser Eliminado Desaparecido Y no vas a tener Oportunidad De volver a aparecer Algunas palabras Para esta humanidad Y mientras Ustedes Sigan siendo Seres tan patéticos Y entregando su poder A nosotros Siempre van a estar Bajo nuestro control Estarán bajo el control De ustedes ¿Cómo ves este holograma? ¿Se recuperará completamente? No lo veo posible Existe internamente Hay mucha guerra entre ustedes Apartando Los seres De otras razas Que estamos también Interviniendo Entre ustedes Entre los humanos No hay poesión No hay No hay entendimiento Siempre también Hay lucha de poder Lo que dices Es cierto Pero es porque Esta información No se oficializa No se masifica Pero el holograma Está siendo desactivado Y tú sabes Por qué te lo digo Sí Basta con que se oficialice Una información Como esta Y se reconozca La influencia De ustedes Y cómo es que Ustedes han trabajado ¿No te parece? ¿No te parece? Sí Pero tu sistema Terrestre En toda La información Esta información Que tú estás suministrando Es ficción Para muchos Y no todos La van a querer No todos La van a manejar ¿Ficción? Aparte Aparte Claro que sí Esto que está sucediendo Para muchos De tus hermanos Humanos Puede ser Ficción Es algo no creíble Podría ser Pero dejará de ser Ficción Cuando ustedes Ya no puedan ocultarse Por desactivación Del holograma Tendrán que mostrarse O oírse O tendrán que enfrentar Sus consecuencias O tendrán que Aceptar Que están siendo Descubiertos Develados Y aceptar Por qué están aquí Aceptar Cómo se desactivó El holograma Aceptar Cuáles fueron Los compromisos Que establecieron A niveles gubernamentales Aceptar Cómo crearon Al humano Por qué El sufrimiento Y tendrán que Decirlo De viva voz Por parte de ustedes Todavía yo Veo improbable Que el holograma Se ha desactivado En el holograma Actual Se está desactivando Se está desactivando No lo veo En un mayor Porcentaje Está desactivado Y ya ustedes No se pueden ocultar De hecho De hecho Hay demasiados Avistamientos Se han incrementado De manera inusual Y ustedes No saben qué hacer Están desesperados Buscan terremotos Buscan Descubrimos El holograma Liza Me escuchas Observa Culmineo Eliminar A esta jerarquía Traión Él genera como un aro electromagnético que empieza a cubrir a trallo desde la cabeza, empieza a agarrar desde la cabeza y lo empieza a desmaterializar todo a nivel molecular, lo vuelve un pedacito. Muy bien, desaparece, simplemente. Sí, desaparece. Listo, muy bien. Observa que se despide los padres de Ángela. Ya ellos se fueron a la quinta. Ya se fueron a la quinta, bien. Observa como Kulf Mineo entra en el cuerpo de Ángeles. ¿Me dices por dónde lo hacen? Está elevando su vibración y está ingresando por la casa. Despídete y regresamos. 5, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. 4, más despierta, sientes más tu cuerpo. 3, mueve tus brazos, los sientes. 2, completamente despierta, 1, abre tus ojos. Hola. ¿Dónde te metes, no? ¿Dónde te metes? Es una información de lujo, pues. Ay, mujer, ¿cómo te pareció? Buah, demasiado, demasiado, demasiado. Cuando me estabas diciendo que estábamos haciendo otro planeta, me estaba recordando que mi hija veía su figura en un sitio, figura, figura, fotos, fotos, fotos de ella. Y eso me estaba recordando ahí. La verdad que no te comento. Cuando a mí me estaban cogiendo, me desmayé yo en ese sueño con las batas blancas. Me desmayé yo. Es impresionante. Ha sido impresionante, vamos, mira. Lo tengo que aclarar todavía porque lo que he notado cuando se han ido mis padres a la quinta dimensión, como un poquitín de emoción. Ok. ¿Y aparte de eso sentiste algo más? Y luego cuando me estaban quitando los puntitos esos, sí notaba el puntito en esta parte izquierda. ¿Descansaste de tus vistas? Sí, la vista en el momento no noto nada. Hombre, la vista la tengo todavía ardiendo. Es el calor que tengo. Me pongo a leer y no puedo leer porque es impresionante. Supongo que tu alimentación es sana totalmente. Sí, de momento no como ni carne, ni pescado. Llevo años sin comer nada de eso. ¿Ni pollo menos? No, no, no. Ni pollo, ni pescado, ni carne. Como mucho fruto seco, chocolate también. Enlatados, embutidos, refinados, procesados. Nada, 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 nada. No, 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 no. Ángeles, publicamos. Sí, pero me tapas. No quiero que me vean. Listo. Mi nombre de mi ama es muy así, el de mi padre también, ¿verdad? ! ¿Verdad! Márp Крым. Están luces tú! Gracias. Gracias.